Bueno, vamos a celebrar un consejo agrario. El orden del día tiene varios temas, creo que muy importantes, interesantes para el sector. En primer lugar, se va a proponer la comisión de seguimiento de las medidas adoptadas por adversidades climatológicas en la campaña agrícola 2016-2017. Comisión en la que pretendemos que estén todas las organizaciones profesionales agrarias y también las cooperativas, como no puede ser de otro modo, y que permitirá hacer un seguimiento permanente y una evaluación permanente de todas las medidas que se han adoptado hasta este momento e incorporar aquellas que se puedan considerar importantes y que puedan venir de la mano del sector o de las situaciones que se puedan ir derivando a medida que comiencen a aplicarse las medidas que se han adoptado. Simplemente recordar que se ha aprobado un paquete de 145 millones de euros de dinero público totalmente nuevo y precisamente dedicado a esta situación excepcional, a esta situación derivada de las inclemencias meteorológicas y que acompañadas de la posibilidad de flexibilizar los requisitos de la PAC, de no tener que cumplir ninguno de los requisitos ni de la PAC ni de las medidas y ayudas vinculadas al programa de desarrollo rural, van a generar con la colaboración también de las entidades financieras más de 2.000 millones de euros de liquidez en el sector, de ayudas directas, como son las ganaderas de mínimis que se aprobaron esta misma semana, se convocaron el lunes en el boletín, otras ayudas vinculadas a las desgrabaciones en IRPF, a la reducción de la cuota del IRPF, a la exención de los pagos de todas las tasas agroganaderas, a la financiación hasta el 100% de avares y de préstamos, allí donde el agricultor sea agricultor profesional y tenga suscrito seguro agrario o el 50% si no lo tiene. E incluso en aquellas circunstancias en las que la sociedad estatal de caución, SAECA, no considere la posibilidad del aval, la Junta de Castilla y León va a seguir manteniendo la financiación de los intereses vinculados a los préstamos que las entidades financieras puedan otorgar. Por lo tanto, la creación de esta comisión de seguimiento para todo el paquete de medidas que se han puesto ya encima de la mesa y para todas aquellas que se puedan necesitar incorporar a lo largo de este procedimiento y se vayan viendo a través de esta comisión. El segundo punto del orden del día es un tema muy interesante. Se va a plantear ante las organizaciones profesionales agrarias la creación y el diseño del Observatorio de Precios. Como saben, el Observatorio de Precios es un compromiso de la Junta de Castilla y León que lo que pretende es poner a disposición del sector una herramienta que consiga hacer un seguimiento y analizar los precios en origen en los principales productos, tener información de todos los precios de los diferentes sectores, de los diferentes productos agrícolas para poder tener un análisis más detallado y poder tomar las decisiones que se considere. La primera aproximación terminará en una orden de la propia consejería y en una página web en la que se establezcan todas estas informaciones y se puedan hacer análisis de los contenidos y de los datos se va a explicar esta tarde al sector y tenemos previsión de tenerlo en marcha en el último semestre de este año, entre los meses de septiembre y octubre, en cuanto el desarrollo tecnológico esté finalizado. Y, finalmente, el último punto del orden del día, también importante, es la información sobre la tramitación del procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Recordarán que se publicó un decreto en el que se establece la representatividad de estas organizaciones este año. Precisamente, vence el plazo para convocar nuevas elecciones y, por lo tanto, se va a presentar a las organizaciones agrarias el reglamento en el que se desarrolla y se establecen los criterios para el desarrollo de este proceso electoral. En desarrollo, como digo, del decreto de procedimiento de representatividad, es una orden que se va a distribuir esta tarde y que se publicará el lunes en el portal del Gobierno abierto, en el que se determinen elementos como el órgano competente para elaborar los listados del censo, el procedimiento de solicitud de las candidaturas, el procedimiento del voto anticipado y aquí, como hubo alguna organización agraria que planteaba reticencias, lo que vamos a proponer en esta orden es que las propias organizaciones agrarias puedan conocer la custodia y estar presentes, si lo consideran en aquellas unidades donde van a ser funcionarios los que tengan las urnas para el voto anticipado. Pero, bueno, pues se les va a ofrecer también esta posibilidad, las mesas de consulta, cómo se van a constituir, al final todo lo que es el desarrollo ya reglamentario del procedimiento para la convocatoria de elecciones. También se les planteará la posibilidad de que determinen la fecha que consideren más oportuno llevar a cabo el proceso electoral. Por lo tanto, el lunes en Gobierno abierto estará para información de quienes quieran hacer sugerencias o legaciones, este reglamento de desarrollo del proceso de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Castilla y León. Estos son los puntos que se van a abordar en el orden del día y que empezaremos a trabajar ya mismo con las organizaciones agrarias a lo largo de esta jornada de tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!